Miren, no sientes tan gordos. Miren, no sientes tan gordos. Ya está en la localidad de Totolapa, ya que el gobierno municipal de Tamirahual está cumpliendo a la gente y ahora con la entrega de esta obra del sistema de agua en favor de las familias que por años esperaron justicia social es gracias al gobierno municipal que encabeza Lupita Rodríguez que están y estarán a partir de ahora gozando de estos importantes apuntes. Primeramente, con fuerte aplauso vamos a ir recibiendo y presentando a las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Primeramente, la alcaldesa de los tamiagüenses, presidenta municipal constitucional de Tamirahual, Veracruz, Linda Guadalupe Rodríguez Torres. Ingeniera Jimena Guadalupe Santiago Sánchez, regidora primera. Licenciado Luis Armando Juárez Román, regidor tercero. Licenciado Rafael Ramos Aranda, regidor cuarto. Ingeniera Lidia Madaí Cruz Salazar, directora de obras públicas. Al presidente del comité de obras, el ciudadano Fidel Hernández Pérez. Al agente municipal de la localidad, el ciudadano Carlos Bautista Reyes. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Carlos Bautista, agente municipal. Fuerte el aplauso para dar el aplauso. Gracias. 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 momento de alegría, en un momento de felicidad, yo le digo esto. Usted viene a marcar una huella que va a durar mucho, pero mucho tiempo para mi comunidad. En aquel tiempo, usted prometió, cumplió, y eso es algo que nosotros le estamos muy agradecidos, señor presidente. Gracias, le doy la oportunidad de mi comunidad, para nosotros no tenerla, con nosotros, enhorabuena. Ha llegado el momento de escuchar al presidente del Comité de Obras, quien dará las palabras de agradecimiento. Fuerte el aplauso para darle el uso de la voz al ciudadano Fidel Hernández. Gracias, señor presidente. Hoy es el día, porque nuestro presidente se siente muy contento de estar en fiesta, ahorita, por recibir una obra tan importante para nuestra comunidad. Sí, le damos gracias, porque ha sido una obra tan importante, tan importante que hace año, que estamos sufriendo con el agua, traiéndoles de aquí, el arroz, y llevarlos, el tiempo les vive, y llevarlos para allá. Hoy en día, ya lo tenemos en nuestra casa. Gracias por todo eso. Gracias por todo. La gente de Totoro lo agradece bastante. Este es uno de los momentos más importantes. Escuchemos el mensaje de nuestra alcaldesa, Linda Guadalupe Rodríguez Torres. Fuerte el aplauso para ella. Buenas tardes a todos y a todas. Igual, para mí es una alegría, de verdad, ver este momento tan esperado por la comunidad, por ustedes, los habitantes de esta comunidad. Y de verdad que me siento, pues, contenta, junto con mi cabildo, que están aquí presentes también. Ellos igual son los que nos ayudan a probar el presupuesto para que ustedes tengan estos beneficios aquí en la comunidad. También ellos merecen un aplauso muy grande. Estos buenos son los que nos están apoyando mucho para que estas obras lleguen a cada uno de ustedes. Y qué bonito se siente, la verdad, de que toda la comunidad sea agradecida. Yo de verdad que ahorita estaba comenzando yo con los regidores, que aquí sí valoran, Y aquí sí se ve que las ganas de tener esta obra tan importante, que es ahora de primera necesidad, el agua, por supuesto, y nosotros estamos apoyando todas las comunidades, vamos paso a paso, poco a poco, porque pues saben que el presupuesto no alcanza en un año, y lo llevamos así, van a ser cuatro años en mi gobierno, y pues bueno, vamos a ir beneficiando a las demás comunidades. Pero aquí en Totzolapa, esta es la cuarta transformación, la cual nos llena de orgullo aquí en Totzolapa, gracias a todos los ciudadanos de esta comunidad, de esta hermosa comunidad, yo estoy contenta por estar en esta noche, sobre todo ustedes que ya no van a batallar. Las señoras ya están chiflan, casan, bailan, también estaban sin miedo, y ahora están muy contentos, ahora quieren lavar a cada rato, ya tienen el agua, que bueno, eso es una bendición, que es grande para todos ustedes. Y pues agradezco mucho este reconocimiento, las flores, y este collar, para mí, vale muchísimo. ¡Adiós! Red de distribución, tomas domiciliarias y líneas de conducción con una inversión millonaria que sin duda permite garantizar el abasto del vital líquido y elevar la calidad de vida de todas las familias aquí asentadas. Bueno, ya nos encontramos listos. Invitamos a la expresora que se acerquen para que estemos en la toma, en el video, porque este es un momento, como bien lo han dicho, histórico y muy especial para esta comunidad. Vamos a hacer un pequeño conteo, contamos desde la cuenta de CES y hacemos el corte. ¿Puede agarrar a alguien? Ven, si se acabe a alguien, por favor. Atención más, por ahí. Señora, si quieres pase a alguien aquí, miren, para que caiga el corte. ¿Quién era la niña? La niña que me recibió, yo salí. Yo salí, miren. Por aquí, miren, vengan, vengan. Fíjense ahí, cijera, fíjense. Si venga alguien por aquí, por tarde, agarren la niña. Si quiere aquí, usted también, para que corte. ¿Estamos listos? Ayúdenme y acompáñenme a contar. ¿Sí puedo? Para poder contar a la cuenta de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Bravo! 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 Esa es la de que este equipo en el gobierno de Lucía Rodríguez está transformando a la siempre bella y a sus comunidades. Muchas felicidades a todos. ¡Bravo! vamos a revisar el entendido del equipo de bomba